Todo está eso, Eugenio. Oye, tú repites de nuevo. Aislin no quería volver a hacer un reality, pero tú repites. Cuéntame. Bueno, esto en especial es algo que se nos ocurrió de último momento para pasar la cuarentena de una manera un poquito más activa, para acompañarnos, ¿no? Para acompañarnos entre todos mis fans y yo, porque sé que hay mucha gente que de repente ya está cansada de ver series. Y esta es como una opción fresca de cómo vivimos la cuarentena nosotros aquí en la casa. Entonces creo que es algo que le va a gustar a la gente. Por muchas peleas que veamos entre ti y Alejandra, obviamente ella es The One, ¿no? Sí, ella es, ella es, sí. ¿Qué le hace ser The One? Pues ella es, yo creo que tiene todo lo que yo siempre he buscado. Es una mujer inteligente, es una mujer, es una gran artista a la cual admiro, porque es importante, creo que uno admire a su pareja, y yo la admiro muchísimo. Y tiene muchos pantalones, o sea, es muy entrona, es muy valiente y sobre todo es muy divertida. Entonces me apoya mucho en todas las locuras que hago, como verás. Y eso no es fácil de encontrar, así es que por eso hay muchas cosas más por eso. Estaba viendo en el primer capítulo que hablas de prueba y error, prueba y error, prueba y error, refiriéndote a relaciones anteriores. Pero cuando dicen que las relaciones anteriores nos preparan para la buena, ¿no? ¿Qué aprendiste tú de las anteriores y qué error te diste cuenta que tenías y tratas de corregir? Pues mira, obviamente cuando mis relaciones anteriores eran yo muy aprensivo, creo que era yo demasiado intenso y he aprendido a relajarme, ¿no? Yo creo que si Alexandra me hubiera conocido hace, no sé, 25 años o 30, no sé, yo creo que no hubiéramos durado mucho porque ella tiene un carácter muy fuerte también, cosa que me gusta y me ayuda, pero creo que no hubiéramos durado mucho porque ella con el carácter que tiene y yo intenso, intenso, pues no, he aprendido a relajarme y a aceptar a mi pareja tal como es. Me sigue costando trabajo, no digo que sea fácil, pero creo que ha habido una evolución en el eugenio de antes y en el eugenio de ahora. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando la conociste? Desde que la conocí dije no, 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 o sea, yo babeaba, así de... Entonces, este, dije no, yo creo que aquí me voy a casar. O sea, inmediatamente cuando la conocí dije no, híjole, creo que aquí sí me ando casando. Y mira, me tardé, me tardé, ella dice que me tardé mucho porque fueron seis años que estuvimos de novios, pero, pero sí, es que le tenía yo pavor al matrimonio, pavor, pavor. ¿Por qué? ¿Por qué crees que le tenía? Porque siempre, nunca, como que no creía mucho en el matrimonio. Yo decía, a ver, el amor tiene que ser libre. El amor no tiene que estar forzado, o sea, si estoy con alguien es porque quiero estar, no porque hay un papelito que me obliga a estar. Y de alguna manera yo era, como que le reoía un poco el compromiso, ¿sabes? Sí. Y cada vez que empecé a haber conflicto, como que ya, volaba yo y corría. Y en lugar de decir, no, aquí estoy, aquí me quedo y aquí, a ver cómo le hago, pero esto tiene que funcionar. Y este, y cuando ya conocí a Alessandra, pues sí, ya dije, creo que aquí es, me tengo que aplicar y cambié mi manera de, de ver, de ser. Y por eso es que me decidí casar con ella, porque dije, ella es la, ella es la buena. ¡Gracias!